¡Hola! Mi nombre es Carolina Ríguez, chef de la clínica San Carlos de Poquindo y hoy día vamos a preparar un delicioso mousse de berries. Los ingredientes son frutillas, frambuesas, clara de huevo, azúcar integral, yogur natural, gelatina sin sabor y ralladura de limón. ¡Comencemos! Vamos a agregar las frutillas a la juguera, junto con las frambuesas, y las vamos a licuar. Vamos a vertir el contenido de la juguera en una olla. Llegamos la gelatina sin sabor. Revolvemos a fuego lento hasta que se disuelva la gelatina, para evitar que se coloque café las frambuesas. Batimos las claras a nieve. Ahora, agregamos el azúcar. Agregamos ralladura de limón, para darle un sabor cíclico a la mezcla. Una vez tibia la mezcla de berries, la agregamos a las claras. Mezclamos con movimientos envolventes, para que no se nos baje la mezcla. Y ahora, finalmente, agregamos el yogur natural. ¡Sue muy rico esto! Mola la textura y los colores. Para decorar nuestros mouss, vamos a agregar un poco de frambuesa licuada. Y vamos a agregar algunos frutos rojos. ¡Ay, qué lindo! Y lo llevamos al refrigerador, hasta que cuaje. ¡Gracias! ¡Gracias!